... ... ¿Tú tienes que girar? ¿Eh? No, lo voy a dejar que salgan todos primero. No, 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 no. ¿Haces vídeo tú o hago yo vídeo? Haz. Mira los críos aquellos, ¿he visto la ventana? ¿Eso también? ¿Eso también? ¿Eso también? ¿Eso también? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? ¡Ay, la leche! ¡Ay, la leche!